Hola, soy Loreto Valenzuela y quiero aprovechar este minuto con sentido para que reflexionemos un poquito. ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta que este es un país en el que nos quejamos de todo? Yo quiero decirte que te des cuenta las bendiciones que tienes de las cosas buenas que tenemos. Estamos viviendo en un país que no está en guerra. Estamos viviendo en un país en que no hay una epidemia. Tienes salud seguramente y tienes personas que te quieren y tienes un montón de cosas por las que uno le puede dar gracias. Acostumbras de decir gracias a todas las bendiciones que hay en tu vida porque ¿sabes qué? Te va cambiando como la química de tu cuerpo y de tu cerebro. Gracias. Tenات氏. Tienes frozen. Dentres Ebay. Gracias por ver el video.